Y por fin el presidente de la República, Juan Manuel Santos, autorizó la construcción de la interconexión vial Yatila-Bodega. La comunidad magangueleña exige que la socialización de este proyecto se realice en la ciudad. El sábado pasado, en Monpox, el presidente Juan Manuel Santos firmó el acta para darle inicio a uno de los proyectos viales más importantes de Colombia y Magangue, la construcción del proyecto de interconexión vial sobre el río Magdalena, puente Yatila-Bodega, que unirá a la ciudad con esta población. En el Centro de Integración Ciudadana de Monpox, el presidente Santos, en compañía de miembros de su gabinete y del gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, presentó el proyecto, que tendrá 12 kilómetros de extensión y cuya inversión se estima en 236 mil millones de pesos. El plazo de ejecución, según se anunció, será de 40 meses. Durante los primeros cuatro se hará la fase de preconstrucción, que incluye la gestión predial y la solicitud de permisos, en otros aspectos, y en 36 meses se realizará la obra. El puente de la reconciliación, como se le llamará, es catalogado como uno de los grandes logros del gobernador de Bolívar, pues desde el año 2012, meses después de haberse posesionado como mandatario, prometió la consecución de este proyecto, que ya es una realidad, tras gestionarlo ante el gobierno nacional. Con un video, el Fondo de Adaptación Nacional nos explica cómo será el proceso de tan esperada construcción. Una de las interconexiones viales más importantes para el país será construida con recursos del Fondo de Adaptación entre los corregimientos de Yatí y La Bodega, en el departamento de Bolívar. Esta obra, que además conectará a los municipios de Monpox y Magangue, tendrá cerca de 12 kilómetros de extensión y será ejecutada por el Consorcio Nacional Yatí, conformado por las firmas colombianas Mincivil S.A., HB Estructuras Metálicas S.A., Latinco S.A. y Concrearmado Limitada. El costo aproximado del proyecto será de 236 mil millones de pesos y los trabajos se iniciarán con el mejoramiento aproximadamente de 3 kilómetros de vía entre Yatí y el nuevo puente de Santa Lucía. En este lugar, se hará la recuperación de la vía existente con sus respectivas estructuras de pavimento y las obras correspondientes de drenaje. En el corregimiento de Yatí, se construirán los accesos al puente de Santa Lucía, que comunicará con Isla Grande. El puente de Santa Lucía tendrá una longitud de un kilómetro, con una luz máxima entre apoyos de 160 metros y una altura mínima de 16 metros sobre el nivel del río, y comunicará a Santa Lucía con Isla Grande. En Isla Grande, se construirá una vía que tendrá una longitud de 2.7 kilómetros, a la que se le realizará la construcción de terraplenes con su respectiva estructura de pavimento y sus obras de drenaje correspondientes. Esta vía en Isla Grande permitirá la conexión con el nuevo puente de Roncador, que tendrá una longitud de 2.3 kilómetros y contará con una luz máxima entre apoyos de 160 metros y cruzará el brazo de loba del río Magdalena, convirtiéndose en el puente más largo del país. Finalmente, se construirán 2.9 kilómetros de vía que comunicarán al puente de Roncador con el corregimiento de la bodega. En esta vía, se realizará la construcción de terraplenes con su respectiva estructura de pavimento y las obras de drenaje.